Buenas people, como andan? Aquí Darak de nuevo con un videazo Hoy estoy de humor para saludar Para dar una introducción Y toda esa mierda Bueno, hoy voy a usar, no he jugado hoy Acabo de entrar Voy a usar un arma que tengo tiempo Sin usar y que fue de las primeras Que traje al canal Es la MG3 La mejor puta LMG del juego Le duela a quien le duela Bueno, eso era en esos tiempos No sé ahora si con la nueva No, modificado no, modificado para pendejos Precisión, precisión, listo Yo creo que a este le tengo un charm Drone, no, no, el drone no Es misceláneo, sí, el tiburón sin Y bueno, voy a Voy a llevarme a secundaria Yo sin que se me caben las balas Llevaré una, no, llevaré la nueva No he usado la nueva Vamos a llevarla Entonces el set No voy a llevar la carga rápida Porque me gusta inyectarme en un segundo Tengo tiempo sin usar esta arma Wanda, Wanda resiste todavía Lul Bueno Nos mete a un captura la bandera ya comenzada Faltando 5 minutos 40 y tantos segundos Para que acabe Esperamos a que el juego le dé la gana Y que el juego El PC le dé la gana de procesar Renderizar el juego Bueno, ahora sí Vamos Que se armen los pinches chingadasos Oscar Esta mierda es básicamente Oh shit Es básicamente una SMG con 75 balas Y bueno, más pesada Ahora sí, vamos No Demonios Bueno, tenemos a Benja y a Camilo Duarte en mi equipo Y de la otra lado tenemos a los Amloving Saludito para Amloving Como si me entendieran en español Y bueno, saludito al Benja Hax Al Benhax Tenemos en este lado Shit, shit No, en mi guardia Nah Tengo que volverme a acostumbrar A la maravilla de este recoil Uy, no tengo el empilado en check Bueno, vamos por este lado Ya que estamos Shit, un lagazo La bandera viene por este lado Entra, entra Metes Exacto La madre Bueno, lanzó la granada hacia allá Just in case Uno nunca sabe De una How much LMG class you have Benja XD No, mariki No tengo el MP Launcher Hay un puto Hydra en la base ¿Dónde vienes? Triple Triple Bueno Creí que se quedaría allá arriba Por eso el de irá al Farfly No quise subir Ahí está Ghost Y ya me Ya me notó Se fijó en mí Ahí está el Benhax Esa huevada todavía Sigue ahí Shit I'm out I'm out I'm out I'm out Me largo Me largo Me largo Why are you running Why are you running Ghosty Jajaja Jajaja Cagón Bueno Al menos trajimos la bandera Ando saltando mucho en esta partida Como dije, estoy de buen humor Suéltala Y vamos por aquí Nadie No, no he venido Al área de presión Che, no me asusten ¿De este lado? Sí No me das Te acaban las balas Nah Buena, AK Dark ¿Saben qué? Vamos por otra Bueno, su highlight no me interesa Lo siento Benja, pero no la voy a ver Ok, tenemos un Secure Point Y tenemos al Manuel24772 Que tiene un canal de YouTube Donde sube beats De hip hop Slash ¿Slash qué? ¿Rap? Sí, beats de esos tipos Por si quieren buscarlo Este mapa me va a 13 FPS Claro Clásico Clásico de Manuel Todos los mapas le van como a la mierda Y aún así sigue jugando No, espérate Ah, están apareciendo desde acá Y Ah, se tarde mucho en tirar la granada Calmaos, calmaos, tía Ufff Mira, hueón, tenía tres Yo por ahí no paso Tremendo Tremendo No, marica Pero que imbécil Escucho tantos pasos que no sé ni de dónde están Aquí Aquí La madre Weón, se han matado a uno Tremendo Tremendo Equipazo Mentirado Jajaja Jajaja No te vengas conmigo Bien No te vengas conmigo, bien Vamos a gastar esto Ok ¿Por qué no revisé ahí antes? No sé qué pasó ahí Genial ¿Qué, Manuel? No te expongas Calmate, calmate Ya me enfrento a ti No te preocupes No Señor Que suerte tienen algunos Nah, quedó un toque LOL La gente y sus Blade Drone del lojete, vale No mata a nadie Va, luto Miren, ese niño es mongolito ¿Vieron eso? Eso es ser barbaro Bueno ¿Para qué te digo que no se hiciste? Bueno Ahí están las dos partiditas Me voy a jugar suficiente Con la MG3 Ahora seguí con la AN Así que bueno Algún día Le sacaré la materia 5 Le terminaré la materia Y bueno people Eso fue todo por el video de hoy Gracias por ver Los que se quedaron Bueno Ya saben Todo eso Like Suscríbanse Comenten 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 Che Y bueno A la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!